La Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, emitió una recomendación en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, tras la muerte de una paciente de 78 años, a raíz de una negligencia médica. Los hechos ocurrieron el 9 de julio de 2013, en la Unidad Médica Rural 290, situada en la comunidad de San Simón, Almolongas, en Miauatlán, de Porfirio Díaz. De acuerdo con la recomendación 56-2015, emitida el pasado 30 de diciembre, la víctima acudió ante personal del IMSS para ser atendida por una complicación alérgica. Sin embargo, la encargada de la clínica suministró un tratamiento equivocado, lo que ocasionó que la paciente cayera en shock en cuestión de minutos y, finalmente, muriera media hora después, cuando ya había sido trasladada al Hospital Regional de Miauatlán, de Porfirio Díaz. De acuerdo con el dictamen de especialistas de la CNDH, el personal médico realizó una inadecuada intervención terapéutica, en virtud de que, ante el estado de gravedad que cursaba la agraviada, no administró oportuna y adecuadamente los medicamentos y las medidas médicas que el caso ameritaba. El IMSS, por su parte, negó en su momento que su personal haya actuado con negligencia, pero no pudo acreditar su versión. Este medio intentó obtener la postura de aquella institución, pero el vocero, Jacobo Ventura, se negó a proporcionar informes al respecto. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.